Yo no lo hago con la gente que no sabe las dos partes de la historia No quiero que tú me vuelvas a la mejor, me voy a tener a mis historias con dedicatorias No quiero que vuelvas a llamar a todas mis novias Cuando entraba a la disco he notado que no me miras, estoy acostumbrado No sé por qué me dices que me ha pasado, me tienes engañado Porque sé que la página tú nunca la has pasado Si vas a estar así no quiero que me hables, no quiero que pienses a soltar indirects Que respondas historia o me tires tiempo, que llames Vive a alejarte de todas las redes sociales Le metimos hasta abajo bien cabrón pero es historia No puede hacerlo como yo, que cabrona Por eso es que a mí ya me odia Mejor empieza a valorar a las personas Llámame en ex cuando vuelva con mi ex Ella quiere que la ame pero no va a ser otra vez Baby no es por ti, tampoco va a ser por él Esta vez es por mí, baby déjame caer Hablo con la gente que no sabe las dos partes de la historia No quiero que tú me vuelvas a la memoria No quiero historias con dedicatorias No quiero que empieces a llamar a todas mis novias Porque yo no hablo del pasado, yo no soy el de Lorian Eso para mí es historia No quiero estar contigo, baby, que tú me odias Que yo no hablo con la gente que no sabe las dos partes de la historia No quiero que tú me vuelvas a la memoria No quiero historias con dedicatorias No quiero que empieces a llamar a todo Que paso un momento, ya lo tengo todo pensado Que con un ex no se vuelve, baby, y eso está estudiado Que no sé por qué me dicen que de mí mal has hablado Si yo pensaba ingenuo que todo se había acabado Y me han dicho que ya no te ven igual No sé si es por mí, pero yo no me voy a culpar Baby no me lo vaya a exagerar Ay, nos fuimos en un suspiro que te voy a contar Y yo no voy a faltar nunca al respeto No me lo faltes a mí Yo me comprometo a pesar de todo a convivir Eso es así Soy un hombre de palabras, no me gusta fingir Llámame en ex cuando vuelva con mi ex Ella quiere que la ame, pero no va a ser otra vez Baby no es por ti, tampoco va a ser por él Esta vez por mí Que yo no hablo con la gente que no sabe las dos partes de la historia No quiero que tú me vuelvas a la memoria No quiero historias con dedicatorias No quiero que empieces a llamar a todas mis novias Porque yo no hablo del pasado Yo no soy el DeLorean Eso para mí es historia No quiero estar contigo, baby, que tú me odias Ah, ah